Presentan Barrio de Boleros Quien canta su mal espanta Con ustedes, nuestro vecino mayor Francisco Pancho Saso Y quien canta, como dice el diablo, su mal espanta Ahora vamos a conocer los vecinos de este barrio Les recordamos a todos ustedes Quedarse en casa, mascarilla, lavarse las manos Y si hay que salir arropadito para que no nos pase nada Tenemos que cuidarnos entre todos Este programa se hizo en contexto de pandemia Mario Candela Que le pone sabor a la herencia de Jorge Farías Vaya Y ya llegó La banda Si tu crees que me puedes olvidar Anda vete No te voy a suplicar Yo no quiero que tu digas algún día Si por mi perdiste la felicidad Puedes irte, ya no hay nada más que hablar Si al final Te burlaste de mi amor De este amor De este amor que has sido pobre Y ya no hay nada más que hablar Y ya no hay nada más que hablar Yo sé que volverás No sé si te perdonaré Lo único que sé Es que jamás te olvidaré Yo sé que volverás No sé si te perdonaré Lo único que sé, es que jamás te olvidaré Ni perdón, ni olvido, lo digo En busca de cariño te vas Pero yo sé que solo encontrarás dolor y pena Sé que así es la vida Y cuando convencida estés De que no es solo todo lo que ves Arrepentida, querrás cambiar de vida Yo sé que volverás, no sé si te perdonaré Lo único que sé, es que jamás te olvidaré Yo sé que volverás, no sé si te perdonaré Lo único que sé, es que jamás te olvidaré Jamás, jamás te olvidaré Jamás voy a olvidarte, lo ves Jamás, jamás te olvidaré Porque tan bello momento contigo pase Jamás, jamás te olvidaré Jamás, jamás te olvidaré Eres hermosa, ya no te olvido más Jamás, jamás te olvidaré Y sé que en tu corazón me has de llevar también Jamás, jamás te olvidaré Porque tengo amor para ti, mamá Jamás, jamás te olvidaré Eres buena, 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 y serás Jamás, jamás te olvidaré La última noche que pasé contigo Jamás, jamás, jamás te olvidaré Oye mami, ya casi me olvido Jamás, jamás te olvidaré Yo sé que volverás No sé si te perdonaré Lo único que sé, es que jamás te olvidaré Yo sé que volverás, no sé si te perdonaré Lo único que sé, es que jamás Te olvidaré Claudio Silva Rey Que nos muestra un bolero Que habla de nuestra sociedad Llega un pobre al entierro Un pobre todo virtud Su mejor amigo perro Acompaña el ataúd Llega a la postre de mansión Un rico, avaro y cruel Y de fracuante y bastón Van mil amigos tras él Una cruz para el primero Y al otro le queda ahí Flores, balmas y un letrero Que dice rogar por mí Al pasar el tiempo veo Las dos tumbas como están No hay nadie en el mausoleo En la fosa En la fosa solo el ca Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Oh humanidad Haz justicia y no te asombres Dijo el filósofo Alfaz Mientras más trato a los hombres, estimo a los perros más, oh humanidad, oh humanidad. A los hombres nunca extraña, ni la muerte ni su seguridad, al que tienen lo acompañan, si nada tiene la fatalidad. Al pasar el tiempo veo y sigo pensando igual, no hay nadie en el mausoleo, en la fosa, solo el cal, oh humanidad, oh humanidad. Además estará presente Kenia Comezaña evocando el bolero Dos Gardenias. Dos Gardenias para ti, con ellas quiero decir. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Te quiero, pero si un atardecer, las Gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Te quiero, pero si un atardecer, las Gardenias de mi amor se mueren. Te quiero, pero si un atardecer, las Gardenias de mi amor se mueren. Te quiero, pero si un atardecer, las Gardenias de mi amor se mueren. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Te quiero, pero si un atardecer, las Gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.